Buen día gentita de YouTube, hoy estamos en otro videito para el canal Hoy van a aprender a jugar con lo que es el lebre Holy Night Chen Muy buen héroe, muy buen posición 4 o 5 dependiendo Me gusta más jugarlo de posición 5 ya que tiene mucho mucho más impacto De posición 4 va a ser un poco más difícil y complicado jugarlo Ya que pues vas a tener menos impacto mejor dicho y aparte es mucho más difícil jugarlo Pero como posición 5 van a ver hoy la utilidad y lo que puede hacer este héroe Un poco bastante, no es bastante usual mejor dicho Y pues también de alguna forma, también este héroe es un poco de los menos piqueados Se podría decir en RGC, más que todo porque no saben a qué posición juegan Ni qué ítem sacarle, ni cómo jugarlo, más que todo por eso Básicamente cuando sabes más que todo cómo funciona el héroe Y cómo funciona, cómo puede aportar al equipo Y también de alguna forma si es que tú sabes qué posición puede jugar Entonces este héroe va a hacer mucho mucho impacto Ahora te vamos a mostrar un poco de lo que puede hacer este héroe En este caso posición 5, support Hard carry Posición 1, void Entonces vamos a jugarlo A iniciación básicamente ¿Qué tenemos aquí? Lo que es un wind lance Lo que tenemos son unos tangos Dependiendo de la salve Una salve por lo menos debes traerte Y lo que es una fear fire Que bueno, te va a ayudar mucho a aguantar la línea Básicamente una de estas Esta marihuana básicamente te va a ayudar un montón Y también Fíjate que yo como posición 5 Yo voy a estar molestando Fíjate que no sobre extenderte así como yo en este punto ¿A qué habilidad le puedes dar por ejemplo en este punto? A lo que es tu primera habilidad A lo que es tu segunda habilidad La estabilidad te da puntos de regeneración de HP Y aparte amplificación de regeneración Fíjense que este es un aura Un aura que le da por ejemplo a mi void Que le da por ejemplo A los creeps no le da Pero a mi void, a los héroes cercanos Que están ahí cerca Si les va a dar esta regeneración Por lo que fíjense que acá yo tengo ya Con mi tango incluso Incluso lo que tú por ejemplo Lo que significa la amplificación Es que por ejemplo Que utilices una salve O lo que utilices un tango Ese tango o esa salve Te van a regenerar mucho más Entonces es muy bueno Y aparte los puntos de regeneración Que no te olvides Que siempre siempre te va a dar Tanto tu aliado Fíjense que tienes 5 Y también a ti mismo Fíjense Entonces muy muy bueno Esta habilidad para empezar Con esta habilidad No te conviene jugar Más bien tan agresivo O sea Como por ejemplo Al principio como jugué yo Sino más bien Desde un ladito Nada más pégale Es muy buena también Para la regeneración Fíjense que acá mi boy sigue pegando Sigue lo que es Aquí Traeándose golpes Normal Con esta habilidad Vas a poder regenerar Así a tu carril O a tu aliado Que esté básicamente ahí cerca Si es que él tiene tangos Mucho mejor todavía Pero aquí ya yo Como tenía mi salve Y todo eso Él ni siquiera debería haber Traído esos tangos Entonces era muy bueno Para nosotros eso Ahora fíjense que nosotros A pesar de que Nosotros le hemos estado Molestando y todo eso Él ya tiene muy muy baja vida Incluso si ha traído por ejemplo Este anillo Que le da un poco más de armadura Con ese anillo Se va a poder parar un poco mejor Pero ni aún así Le quita ese Que nosotros le podemos Bajar muchísimo la vida Fíjense que se trae una salve Normal Nosotros lo vamos a ir desgastando Ahora también Los pulls No se olviden Este pull me salió mal Más que todo Porque la way de crips Está aquí Cuando intentas hacer un pull De este lado Más o menos Trata de que la way de crips Este más o menos Aquí a este lado Para que cuando se intercepten No pierdan Básicamente Los crips De ti Más que todo No pierdan ese enfoque Acá Más que todo No me quiero hacer un pull Fíjense que este pull No me va a salir Si es que me sale Muy bueno Pero si es que no Entonces normal Pero lo que yo Mi principal propósito aquí Es sacarme el stack Fíjense Minuto 3 El stackcito aquí Cosa que Si es que la línea Se pushea más adelante Fíjense que aquí Ya bajamos Ya Ya esto voy a poder Pulear Incluso llevarme la wave completa Y así tratar de sacarlo A un panda Hacia que Por ejemplo Se adelante mucho Mucho más Aquí utilizo su salve Fíjense que el panda Está tratando de farmear Y tratando de denegar Fíjense más o menos eso Incluso botó su ítem Para poder regenerarse Un poco más Eso es bueno Significa que el panda Si sabe jugar De alguna forma Pero bueno Acá lo que les digo Básicamente El pull Que cuando la wave De clip Está aquí más o menos Ya puedes llevarte Un poco Lo que es Este pull Y hacerlo mucho mejor ¿Por qué no lo hago El pull desde aquí? Porque perdería mucho tiempo Básicamente Si es que fuera una línea Una línea un poco más pesada Yo haría el pull aquí Porque eso obligaría Que mis enemigos Recorren todo este espacio Y así ellos se Expondrían mucho Mucho más Ahora también Aquí tengo Tuve una pequeña Desconexión Por lo que Dejé que me peguen Los clips Eso es normal Común En todas las partidas De todas formas Ahora ¿Qué ítem te recomiendo Como primer ítem Para este héroe? En muchas posición 4 O muchas posición 5 Se sacan lo que es Un medallón Y con este héroe Se combina muy bien Ya que su primera Le da velocidad de ataque Y ralentiza al enemigo Por un cierto tiempo Básicamente Pero le da velocidad de ataque A todo aquel que le pegue Y más que yo Cuando tengo un void Ustedes saben que Su tercera de void Funciona por probabilidades Más que todo Por porcentajes Aquí Este kill En si lo debería Haber llevado el void No importa Igual Mientras tu puedas En si no era Un kill seguro Mejor dicho Aquí este Pero Esto de todas formas Tu deberías saberle Si es que fuera Un kill seguro Así básicamente Que muera Si o si Deberías dejarle El kill a tu carry En este caso No era un kill tan seguro De todas formas Así que me lo lleve yo Pero ya como te digo Eso básicamente Ahora también Fíjense que nosotros Obligamos Gracias a estos pools Obligamos a lo que es Este panda Que apenas revive Fíjense que Cuanto lo desgastamos Un montón Básicamente Entonces eso Ahora también Un problema Que esto Más que todo Dependía de mi Mala mía Que yo debería Haber ido por las bounties Siempre les recomiendo Que cuando jueguen Posición 4 o 5 Vayan por las bounties Aquí un poco Mala mía Y siempre en los videos Lo digo Este es el primer video Creo que No voy por las bounties Antes que el enemigo Entonces muy bueno Ahora también Ya nivel 4 Lo que puedes hacer Es por ejemplo Darle 2 puntos A tu primera Priorizando más que todo Tu primera En este caso ¿Por qué? ¿Por qué priorizas Tu primera básicamente? Porque tienes un void Y como saben Si es que el void Pega más rápido Va a ser más probabilidad De que el juegue Con su tercera Que aparezca Mejor dicho Su segundo void Que le pegue Básicamente Entonces Yo le estoy dando Más puntos A lo que es Mi primera Para que el void Pegue más rápido Y también Pues Eso básicamente Para lentear más También a lo que es El enemigo Ahora también Lo que hago en nivel 4 Es darle a mi tercera Para que Para que Pues Dominar un creep Un creep chiquito Básicamente Uno de estos No puedes Esto Dominar a un creep Más grande Porque eso Necesitaría de un nivel 2 Pero básicamente Para el primer nivel Es Es Suficiente Mejor dicho Para lo que es nivel 4 Un puntito A lo que es tu tercera Para que te hagas los stacks En caso de que Por ejemplo Tenga lo que es tu mid laner Necesita los stacks O por ejemplo Tu carry En este caso Que es mi void Va a necesitar Estos stacks Fíjense que ya A partir de que ya Tengo mi medallón El void puede pegar Un montón Con este héroe Se combina un montón Este Se puede hacer Mucha sinergia Con el void Con ciertos héroes Que necesitan Esa velocidad de ataque Por ejemplo Un slark Un void Por ejemplo Si vas de posición 4 Por ejemplo También un 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 baratron También es muy bueno Con este héroe Entonces Eso básicamente Es lo que debes saber Ahora fíjense que yo Hago los stacks Ya que Que héroe te hace Los stacks A este punto Con un Con un Héroe Con un Crypt dominado Incluso te soportea Bastante bien Para que tu tengas Ya un Maidas A este minuto Fíjense Minuto 7 Stacks Yo también me estoy Creciendo Básicamente Porque acá Hemos sacado Hemos sacado Bastantes Stacks Y yo Básicamente Sigo molestando Acá El panda En si Lo ayuda A lo que es Su tercera Su tercera Lo que le da Es evasión Y críticos Básicamente Pero Bueno De todas formas Nosotros lo podemos matar Fíjense que aquí Nosotros Bueno Más que todo Ya el void Lo encuentra Bastante Bastante Debilitado Y con lo que es Este Maidas Va a pegar Bastante rápido Por lo que También Su tercera Se va a estar Activando Cada rato Entonces Lo que vieron Aquí Básicamente Incluso Dentro de la cúpula Si no me equivoco El void Tiene más probabilidad De que su tercera Funcione Que se active Mejor dicho Entonces Eso básicamente Fíjense que Este minuto Ya tenemos Lo que es Siempre date cuenta Minuto 50 7,50 Dale otra vez A los stacks Y mándale Así A lo que es Tu Tu creep dominado Para que te saque Los stacks Aquí fíjense Que ya tenemos Tres triples En ancestrales Incluso O sea que Mi void Va a estar Muy muy Farmeado Para ese momento Incluso Se va a poder Sacar sus Itens Bastante rápido Pero eso Depende De como Te hayas Trabajado Tu en la linea Es por esto Que no les recomiendo Que manden A uno solo En la linea Porque si Los dos jugadores En si Del equipo Contrario Saben jugar Te van a hacer La vida imposible Fíjense que Yo incluso Soy nivel 5 Ustedes dirán Pues Si es que Lo mando A lo que es Uno solo En la linea El otro Se va a quedar Farmeando En la jungla Fíjense Gana sus niveles El otro También gana Sus niveles Pero fíjense Que el panda Está a nivel 4 Incluso yo Estaba a nivel 5 Un sub Porque no se ha quedado Ni con nada Del farm Absolutamente Casi nada Y solamente Estaba ganando niveles Y más que todo Haciendo los pulls Y todo eso Incluso los stacks Fíjense Aquí Acá Imposible Que haga un stack ¿Por qué? Porque mi creep Está muy dañado Y apenas lo toque A los que son Los neutrales Los ancestrales Ya van a morir Sería bueno Hacerle un stack Con otro creep Dominado Que esté con la vida llena Si posiblemente Te salga bien Ese stack Pero bueno Aquí no puedo Hacerle ese stack Así que de todas formas Ya tú sabes Que en nivel 1 Ya puedes hacer Incluso triples stacks Aquí Puedes dominarte Otro neutral Y puedes hacer Otros triples stacks Aquí O dependiendo En qué línea estás Por ejemplo Aquí también puedes hacerlo O aquí también Depende de ti Ahora también Fíjense que Ya mi boy Está bastante farmeado Yo me puedo quedar Ganar unos cuantos niveles Más en la línea Fíjense que ya estoy cerca A mi nivel 6 Y pues eso básicamente Eso está muy muy bueno Lo que es el bar Fíjense que Ha estado rotando Si no me equivoco No me he fijado muy bien Pero Lo que Por lo visto Lo que es el troll Si se fijan Está muy muy bien farmeado Fíjense que Este minuto Tiene 49 creeps Y 14 denegadas Y lo que es Nuestro windrunner Está bueno Le ha ganado por 3 niveles Si no me equivoco Fíjense La diferencia Entonces el mid Está muy regalado Para lo que es este troll Que está muy cerca De lo que es Su EF Fíjense que ya tiene Sus ítems básicos Magic Stick Lo que es su Ring of Aquila Lo que es Su Facebook Y pues todo eso Entonces está muy muy farmeado Ahora sí Ahora sí No te olvides De los Las bounties Es tu trabajo Como opción 4 o 5 En este caso 5 Que yo vaya por los bounties Es importante eso No te olvides Ahora sí Básicamente también Lo que debes hacer Es traerte los wards Ya que nadie ha estado Comprando los wards En sí De todas formas Yo puedo comprar Esos wards Y puedo Como es mi trabajo Como posición 5 Ya traigo mis entries Y mis wards Fíjense A partir de este momento Ya van a empezar A ver Qué es el trabajo Del posición 5 Con los wards Básicamente Entonces eso es importante Que tú sepas Ahora también Vamos a ver las otras líneas El mid cayó Básicamente El troll en sí Está bastante crecido Lo que es el dazzle También En la línea De la De top Ha hecho bastante bien En el trabajo Fíjense que tiene 3 kills Y pues Acá ya tienes un medallón Este héroe Es un muy buen héroe Con lo que es Este ítem ¿Por qué? Porque este ítem Te reduce lo que es la armadura Y como ustedes saben Todos los poderes De este héroe Funcionan como Con el daño smashing Si no sabes Qué es este Tipo de daño Aquí te voy a dejar Una playlist En donde te explico Todos los tipos de daño Daño puro Daño divino Etcétera Todos esos tipos de daño Que tú necesitas Ahora sí también Fíjense que aquí El troll Me está tratando De comer los stacks Que yo estaba haciendo Básicamente Pero no importa Fíjense que aquí Ya funciona Lo que es Mi primera Le he estado maxiando Mi primera en sí Básicamente ¿Por qué? Porque necesitaba Para jugar con el void En caso de que Por ejemplo No estás jugando Con un void Dale puntos A lo que es Tu tercera Por ejemplo O tu primera Igual No importa Pero de todas formas Conseguimos unos cuantos kills ¿Vale la pena Sacrificar un posición 1 Por un posición 2? Bueno En este caso sí ¿Por qué? Porque si El mid laner enemigo Estaba bastante crecido Fíjense nivel 11 Mi void estaba Nivel 9 Y lo que es el dazzle Por ejemplo Estaba nivel 10 Y yo estoy en nivel 7 Entonces Es un intercambio válido Básicamente Ellos se sobre extendieron Y nosotros aprovechamos Esa ventaja De todas formas Entonces pues Eso básicamente Ahora también podemos ver Que por otro lado Lo que es este vara Está sacándose Lo que es Su cetro azul No lo recomiendo Como un buen Como un buen primer ítem Pero es bueno la verdad ¿Por qué? Porque te ayuda A aumentar tu velocidad De movimiento En lo que es Tu primera Y lo que es también Tu El cooldown Básicamente Reduce también Entonces es muy bueno Lo recomiendo Como un ítem Para late game Más o menos O incluso antes A mitad de juego Es muy bueno También este ítem Pero de todas formas Como te digo Ahora también Fíjense que ya Los triple stacks Lo quiere comer en sí No hagas esto O sea El carry es el principal El principal foco En este punto En este caso Ahora también El posición 3 También es bueno Pero debería estar Pusheando las líneas Presionando Obteniendo farm Lejos de lo que es El posición 1 Como es el hackath Ahora también Lo que tenemos Es un dazzle Que sigue presionando El dazzle Está haciendo muy buen Trabajo en presionar Fíjense que está Incluso robando farm Aquí Tranquilamente Aquí por ejemplo Yo sigo haciendo Los stacks Fíjense que a cada minuto Yo siempre hago los stacks Y eso no solamente Le beneficia a mi carry Sino que también Me beneficia a mí Más que todo ¿Por qué? Porque en estas actualizaciones Los stacks Los stacks También te dan Cierto oro Básicamente Para el que Hice los stacks Cuando estos stacks Mueren Estos neutrales Ancestrales Mueren Te dan cierta cantidad De oro A ti Entonces también Te va a ayudar A crecer Básicamente Ahora también Lo que yo puedo hacer En este punto Es guardear A mi void O a mi equipo Mejor dicho Poner wars defensivos Ya he explicado Mucho este tema De lo que son Los wars Básicamente Lo que es De guardeo o desguardeo Te voy a dejar Un video aquí En donde explico Detalladamente Ese punto Ahora también Fíjense que yo juego Con mi tercera Básicamente Lo juego con mi tercera El void No para de sacar Lo que es Su tercera Básicamente También su pasiva Y podemos obtener Un easy kill Con lo que es Este baratrum Por ejemplo Ahora también Atento a las runas De poder Las runas de poder Casi nadie Por ejemplo Se da cuenta de ello Yo también aquí Aviso incluso Las runas de poder Son muy importantes Porque te pueden Ayudar a gankear Te pueden ayudar A evitar posibles Ganks incluso Si es que por ejemplo El enemigo El enemigo está Más atento que tú Esa runa de poder Lo va a aprovechar E incluso te puede Evitar unos cuantos Ganks Entonces si tú sabes Por ejemplo Si tu enemigo Tiene un Dede O por ejemplo Tiene un Heist Ya te vas a cuidar Un poco más Entonces eso es importante Ahora también Nosotros vemos Que nuestro void Está por otro lado Incluso Está básicamente por aquí Comiéndose ya Estos stacks Nosotros podemos Aprovechar la línea Como posición 5 ¿Por qué? Porque nosotros Nos beneficia Que por ejemplo Tengamos farm Porque nosotros No crecemos Al principio Tanto en niveles Ni tampoco en itens En sí Cada support Tiene que buscarse Como sea Lo que es esto Pero Por ejemplo También tienes que estar Atento a esas cosas Por ejemplo Minuto 15 Básicamente esas cosas Ahora también están en TF Fíjense que aquí Ellos entran mal En TF De todas formas Están mal Con lo que es Un Bristleback Pero nosotros Estamos más atentos A lo que son Las bounties De todas formas Me parece Bueno Que nosotros Estemos ganando oro Por ese punto Ahora también Atento a las runas De poder Como te digo Tenemos lo que es Una regeneración Que le puede servir A cualquiera De los enemigos Así como a ti De todas formas Aquí fíjense Que ya los triples stacks Ya lo comieron Yo sigo con mi nivel Mi nivel 2 Básicamente En lo que es Mi tercera Que domina Básicamente Y ya puedo Dominar Creeps De más alto nivel De nivel 3 Por ejemplo Esta gargola Es un nivel 3 Y yo puedo seguir Haciendo los stacks Fíjense que aquí Aprovechamos lo que es Este punto No tenemos para hacer Ascentrales No tenemos aquí Para hacer los stacks Aquí tampoco Manda lo que es Aquí a tu A tu águila Básicamente Fíjense que aquí Trato de hacer el stack El El toro se queda Bueno De todas formas Y Si creo que va a salir El stack Si Bueno Ha salido de todas formas Entonces Está bien Pero Podría llevarse Todos esos stacks Con esas habilidades Que él había gastado Y mucho más rápido Perdiendo menos tiempo Incluso Entonces Pues de todas formas Está bien Como te digo Ya la explicación Y la teoría Ya lo tienes Que siempre debes Aceptar los stacks Sea con los Con lo que tú dominas O con tu mismo héroe Incluso Fíjense que yo estoy Farmeando lejos Incluso si es que No hay nadie Yo lo farmeo Eso es una forma De las que Una de las formas Con las que puede crecer Un héroe Básicamente Entonces tienes que saber Más o menos eso Yo posiciono mi gárgola ¿Para qué? Para hacerme un stack Aquí básicamente Si el void Si el void Incluso no llega Ya va a tener Un stack listo Ahí Ya no necesita Incluso sacarse El dominador Con el chen Puedes hacer estas cosas Y puedes hacer crecer Muy muy rápido Lo que es Tu hard carry aliado Fíjense que aquí Estamos muy atentos Nosotros también Vamos a la pelea Él En sí Lo que es Este troll Como está bastante crecido Su ulti Le da liftación Velocidad de ataque Velocidad de movimiento Pero nosotros Lo salvamos A nuestro aliado Con nuestro ulti Y aparte de eso Ralentizamos Fíjense que la primera Del bristleback Y lo que es Mi 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 Primera también Reducimos un montón La velocidad de movimiento Entonces esto nos beneficia A nosotros Pues eso Eso es básicamente Ahora también Seguimos dándole puntos A lo que es Este Este Esta aura Hasta este momento Este punto Todavía esta aura Está en nivel 1 Pero Ya les digo yo Que es muy muy bueno Dependiendo con que héroes Lo juegues Por ejemplo Si es que tú tienes un necro Esta aura le sirve un montón A lo que es el negro O por ejemplo A un hominite A esos héroes Que se regeneran Por lo mismo que te digo Que es la amplificación Si no me equivoco Te da cerca de un 18 Un 20% de amplificación Si no me equivoco Pero Esa amplificación Puede servirte un montón Contra A favor de tus aliados Básicamente Entonces Eso te va a ayudar un montón Fíjense que mi void Llega por acá Antes de hacer el stack Normal El que lo coma Nosotros De paso También nos ayudamos Con lo que es nuestras gargolitas Para farmear Tranquilos O sea Cada Cada Como te digo A ver Cada Cada uno de estos creeps Es bastante importante Incluso las denegadas Son importantísimas ¿Por qué? Porque tú fuiste el support Al principio No has tenido nada de farm Y no puedes Permitirte Fallar Alguno de estos creeps ¿Por qué? Porque cada oro Cada creep de esos Es muy importante para ti Entonces trata de las Hitear más o menos Bien con los héroes Support Cuando vayas De ese punto Ahora también Lo que Por ejemplo Lo que están intentando hacer ellos Es pushear las torres En sí Eso es bueno Pero el furium Si se fijan No ha estado activo Hasta este punto Entonces es un poco Más o menos De cuidarse de él Como les dije aquí Si es que tú sabes Por ejemplo Que es el daño smashing No te vas a estar sacando Una pipa En este caso Ahora sí La pipa te va a servir Contra lo que es El orchid Pero contra el daño smashing No te va a servir esto ¿Por qué? Porque fíjense que aquí El bristol bag Se ha sacado una pipa Pensando de que el El dazel Ejerce daño mágico Con sus poderes Eso no Ustedes saben que la pipa Y el daño smashing Básicamente son contrarios O sea No te sirve de nada Sacarte una pipa Contra eso Si no Sacarte más armadura Fíjense que la armadura Que tiene este héroe Es ligeramente poca Con lo que es el medallón Que te va a reducir Lo que es este dazel Y con sus poderes Que ya tengo un video tutorial Y explicándote los poderes Básicamente de este héroe Y que también Cómo jugarlo Que los voy a dejar aquí Para que tú aprendas Más o menos Qué es lo que hace este héroe Y aparte los tipos de daño No te olvides Que también es importante Que lo sepas Fíjense que aquí A cada rato Va a estar sacando su tercera Eso es bueno Que tú empieces a jugar No te olvides también De utilizar a tus neutrales Obviamente También tengo un video Tengo un video en sí Con este héroe Fíjense que aquí Utilizamos el mekans El mekans Con lo que es la amplificación De lo que te digo Básicamente La amplificación De su segunda Este mekans Va a curar mucho Mucho más Incluso la salve Le va a curar mucho Mucho más Fíjense aquí Entonces Esas cosas Tienes que tenerlo en cuenta Por ejemplo El ulti del chen Si es que está cerca A lo que es su aura También te va a curar mucho O sea por ejemplo Si es que por ejemplo Te dice Lo que es 300 puntos de vida Aquí empezamos A lo que es TF Fíjense que este ward Que está ahí Nos ha servido Y aquí Lo que es Este troll Tiene Es una sanguillacha Muy buen item Contra lo que es Por ejemplo Mi primera Los stuns Por ejemplo Lo que es también Lo que es el Bristol Bag Su moquito También le va a servir Un montón Ese item Entonces muy bueno Pero igual La vida por un mid laner Por un posición 5 Vale la pena Incluso Fíjense que aquí El shaker Me puso una fisura No mala Si no pues De todas formas No estaba previsto esto Pero cualquiera hubiera dicho Ah porque pones esa fisura Que malo eres Que puta no sirves Y todo eso No normal Al contrario Alégrate que mataron Al mid laner enemigo Y que el está perdiendo Farm y oro Básicamente Entonces Eso es bueno Ahora también tenemos Lo que es este quiter Lo que es la windrunner Si nuestro mid De todas formas No importa Mientras hayas ganado Tu linea Tu concéntrate Al principio Como hicimos aquí En tu linea Ya después A partir de minuto 10 Más o menos El juego se mueve más Y las lineas Dejan de existir Ahí empiezan a jugar Más que todo A presionar Y todo eso Pero al principio Pero al principio Siempre te recomiendo Que te preocupes En tu linea Eso es Eso es más que todo Ahora si eres posición 4 Ya sabes Básicamente Si es que sabes Tus posiciones Básicamente esto Que ya tengo un video Explicándolo eso Así que te lo voy a dejar Por aquí Si ya sabes eso De las posiciones Ustedes saben Que el posición 4 En si el que va Con el off laner Con el posición 3 Es el que tiene que estar Más atento A todas las lineas Entonces Eso más que todo Pero después Si es que eres posición 5 Y tú estás preocupado Por tu carry Debes en si Preocuparte por tu línea En si Más que todo La safe lane Es totalmente Preocupada en si Mejor en dicho Tienes que Tratar de que tu carry Se farmee Lo máximo posible Ahora también Ya lo que tenemos Es hasta este punto Hemos dado Lo que es más puntos A lo que es nuestra primera Y en si Hemos igualado ya todo Fíjense que tenemos Maxiado lo que es la primera Lo que es Tenemos 3 puntos En lo que es la tercera La segunda Y también 3 puntos En lo que es la tercera Para dominar un centauro Un centauro nos va a servir mucho Fíjense que acá quisimos pisar De todas formas No nos sirvió mucho Aquí el mekans Fíjense que me cura un montón De todas formas Me ayuda bastante Ya tiene un cetro Lo que es este baratron Eso Es mucho Mucho daño mágico Eso si Todos los poderes En si Del baratron Ya sacaré una guía De este héroe Ya que es muy Muy buen héroe Pero he visto que muchos No lo utilizan bien Y por eso es que No tiene mucho impacto Pero ya sacaremos una guía De este héroe Todos sus poderes En si Tienen que ver Con la velocidad De movimiento Que este héroe tenga Y este baratron Aunque no parezca Parece más daño físico Pero también Su daño mágico Es abundante En este héroe Ya que su tercera Ejerce mucho daño mágico Lo que es Son sus habilidades Ejerce mucho daño mágico Ahora también Fíjense que aquí Ellos le siguen ¿Por qué? ¿Por qué sigues a un troll Hasta el fondo? Más que todo Porque sus aliados Están muertos Y porque Él si se fijaron Había gastado Ultia aquí Si es que Si es que Por ejemplo Ves que un enemigo Gasta sus recursos Valiosos Más que todo Unos recursos más valiosos Como por ejemplo Un multi de un troll Que es muchísimo Puedes seguirlo Incluso puedes conseguir Su kill Fíjense que aquí El troll Murió Ahora también Lo que es El void Se ha sacado Un muy buen item Ya que todos En esta partida Se han sacado Un orchid Fíjense Orchid Lo que tiene este héroe Fíjense que aquí También el dazel También tenía un orchid Entonces Muy buen item En lo que es la manta Entonces pues Eso básicamente Ahora también Ya empieza lo que es El furion A activarse Básicamente El furion Es un pusher Por excelencia O sea Si es que no aprovechas Tus habilidades Con lo que es Un furion Como por ejemplo El gun pusher Pusher Básicamente Empujar las líneas Entonces pues De todas formas Tienes que aprovechar Esa ventaja Con lo que es Este furion Tiene buenos ítems De todas formas Ya su orchid En si Ya no vale Ya no vale Ni un sol Más que todo Para el void Porque Porque ya pues Ya tiene su manta Esto es lo que les digo Cuando tienes stacks Cuando le das Una buena soporteada Al principio de la línea Puede sacarse Muy buenos ítems Con un muy buen timing Fíjense Minuto 24 Que carry Tiene estos ítems Eso significa Que le ha ido Bastante bien Ha habido Un muy buen trabajo De por medio Mejor dicho Tanto del support Como ustedes ya habrán visto En este punto Y tanto también Como de lo del carry Porque en si El carry también Aporta un montón A eso Ahora también Si seguimos Jugando Fíjense que yo me domino Lo que es esta catapulta Me van a servir Para pushar Tengo un video En donde Bueno Básicamente Está un poco Lagueado Y todo eso Con lo que explico Con el chen Así que por eso También decidí Hacer esta guía Más que todo Porque aquí ya Empiezo a explicar Y en este video Incluso creo que ni hablo Pero bueno Fue uno de los primeros Videos del canal Fue uno de los primeros Videos de antaño Así que pues Que mejor que Hacerle una guía Bastante buena Mejor Mejor hecha Mejor dicho A este héroe Ya que fue uno De los primeros Fíjense que aquí También Este item Me va a servir Un montón El mecas también Porque me dan Armadura Básicamente Y a todo mi equipo Aparte le dan Amplificación Y todo eso Amplificación Con lo que es mi segunda Fíjense que a mi No me voy a poder matar Aparte me he dominado Un ogrito El ogrito también Me da armadura Fíjense que el daño Smashing Que me va a hacer Este dazel No me va a hacer nada Ahora también Muere lo que es Este baraturn Y muere también Lo que es el furion Una buena cúpula De ahí Aquí del void Y pues Básicamente Podemos hacer eso Ahora fíjense que Tengo una muy buena Regeneración de vida Estamos bien Hasta este punto Lo que es este dazel Ha utilizado Lo que es su Shadow o amulet Que lo ayuda Básicamente A esconderse Fíjense que ya Empiezo a utilizar Lo que es Todas mis Todas mis habilidades Básicamente Este héroe Es un poco complicado Si podría tener Una dificultad Con este héroe Podría tener Una dificultad Incluso de Del 1 al 10 Podría tener Una dificultad De 8 o 9 Más o menos ¿Por qué? Porque pues Cuando empiezas A jugar Ya con su tercera Necesitas Ponerte Varias Varias habilidades Mejor dicho Un buen Manejo de unidades Aparte de tu héroe Va a estar Muy muy Va a ser un poco Difícil Manejarlo Más que todo Fíjense que aquí Yo con el ogro Voy dando A un drag A todo el mundo Lo que es Con mi centavro Puedo anular Incluso a lo que es Este Este El troll Básicamente Espiniándolo un rato Pero ya como tiene Resistencia De estado Va Lo que es Estado Pues básicamente Resistencia de estado Ya con eso Me va a aguantar El esto No le va a durar Casi nada Ahora también Me entran Normal Ellos se arriesgan Bastante ¿Por qué? Porque tengo lo que es Un void Lo que tengo también Es a ellos En si esta pelea Está un poco Desigualada Porque pues Llegaron 4 contra 2 Pero de todas formas Fíjense que el void Ya está demasiado armado Y eso nos 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 Hace Mejor Mejor dicho O sea Nos conviene Más que todo Ahora también Como soy support Lo tengo absolutamente Todo guardeado ¿Por qué? Porque sé que Un furion Con Lothar Tiene también Un montón de Se va a escapar A cada rato Por eso es que yo guardeo Un montón Fíjense que aquí Tengo mis guardas Aquí tengo mis guardas Aquí también tengo mis guardas Más que todo Son guards Son sentries Que son más agresivos Mejor dicho Y pues Eso Con eso ya no se va a poder Ni escapar Ni el Ni el Dazzle Ni tampoco se va a escapar Lo que es este Este El troll Y tampoco el furion Esa es la importancia De tener un buen posición 5 Básicamente Que lleve los guards Que te guarde bien Que también te Te compre buenos sentries Fíjense que yo Cada vez que revivo No me esquino Más que todo En lo que es Comprar los guards Y los sentries Básicamente Fíjense Bueno aquí no salí Con los guards Ni los sentries Perdón Aquí un poco contradictorio Pero igual ustedes Se han fijado Que yo estoy haciendo Bien mi trabajo Incluso con el courier Ya después lo voy a traer Fíjense que ya con el courier Ya lo traigo Ya también lo que es Este item Y también lo que es Este posición 4 Como lo que es Este shaker También está comprando Los guards Y los sentries Porque sabe también Que esto Nos va a convenir A nosotros Ahora fíjense que también Se puede disipar Fácilmente Lo que es Un orchid Este héroe Cuando está bastante armado Básicamente aquí Se han metido ellos Bastante adentro Y con lo que es La armadura que te da Cuando está cerca A la torre Van a aguantar un poco más Fíjense En este punto Por lo que tenía ejes Más que todo también Este héroe El void Básicamente Entonces eso Básicamente te va a ayudar Ahora ya que no es tan cerca Mío La amplificación Que le da mi segunda Si se fijaron Mi ulti Le curó un poco Pero si es que Estuvieran cerca mío Ese ulti Los hubiera curado Bastante Bastante Muchísimo la verdad Ahora también Lo que es este Este Básicamente acá Bufeo Fíjense Bufeo lo que es Con el medallón Por eso es que Está misiando un montón Y está aguantando bastante Lo que es Este void Porque un void Contra un 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 troll En si el troll Es muchísimo Con su ulti Si en caso que tenía En caso que el void Tuviera cúpula De todas formas Lo va a matar Aquí trato de tepear Básicamente No puedo hacer nada En contra de lo que es Un Un troll Básicamente Porque pues Yo soy de posición 5 No puedo hacer Esas cosas Tampoco Ahora también Nos metimos mucho El furion También Utiliza su segunda Para poder matar Y pues Terminamos muriendo Una mala pelea Aquí Un poco mala Pero pues Más que todo Porque no tenía cúpula Lo que es este void Y en si Depende de como Utilices los recursos Por ejemplo Aquí el troll Hizo muy bien Ese ulti No lo dejó hacer nada El void Incluso si el void Pega Va a estar miciando A cada rato Porque su Su primera Activa lo que Lo hace miciar Bastante A lo que es Este aero Por lo que Pues también El void Si es que quisiera Matarlo Tendría que sacarse Un mkb Entonces Eso también Es muy bueno Ahora fíjense Que también El bristolback Va a tratar De aquí Detener el push De lo que es Este furion Fíjense que Su orchid Ya en este punto No va a hacer Mucho Mucho impacto Un orchid Es para Por ejemplo Si es que te sacas Un orchid Minuto 2 Minuto 15 Va a hacer Muchísimo impacto En TF ¿Por qué? Porque pues Ejerce mucho daño Mágico Lo cual Muchas veces Nosotros no tenemos La resistencia Mágica Entonces va a hacer Mucho daño Ahora también El troll Sabe que puede Pushar bastante Rápido Fíjense como Pega la torre Con lo que es Mi primera Y puede hacer Mucho daño También Entonces Eso más que todo Ahora también Ya tiene su BKB Con lo que Mi primera Ya no va a funcionar Sobre lo que es Este troll Pero todo fue muy bueno Lo que hizo el troll En pushar Tratar de pushar Antes de que Reviva lo que es Este boy Entonces Muy muy bueno Están jugando Bastante bien Los enemigos También Más que todo Estamos jugando Un 4-4 Porque pues Eso más que todo Ahora fíjense Que también Ya empiezan A moverse Ya un poco Los enemigos Ya nosotros también Yo siempre Obviamente Voy a tener que guardear Por ejemplo Ha llegado Por ejemplo Por aquí Tal vez ha pasado Un enemigo Y yo lo tengo Que desguardear Básicamente eso También Lo que es Este shaker En sí Está haciendo Un buen trabajo Tiene su jeans Tiene buenos items Y también está muy atento A los centris Y a los guards Aquí por ejemplo Nos pusimos los dos Estamos haciendo bien El trabajo Pero en sí El trabajo Que este Desguardeó Y desguardeó Es el de posición 5 Básicamente Aquí una ilusión Obviamente Este troll No se va a meter Así por así Es obvio Que por eso también Pero uno nunca Sabe mejor dicho También lo que es Este por ejemplo Este baratron Ya tiene su disabled Lo que es Su heaven Lo que es también Su cetro Y también Este cosable Que le va a dar Más velocidad de movimiento Un doble ataque Esas cosas Más que todo Ahora también Vamos a pushar También Una de las cosas Que debes saber Es que si por ejemplo Ya pushaste una línea Debes pushar las otras líneas También Si se fijan Aquí pudimos pushar Toda la línea Tranquilamente Porque teníamos La ventaja De lo que es Un void bien armado Bastante armado Incluso ya tiene su gurisa Entonces con esto Va a hacer mucho Mucho más daño Fíjense que aquí Ya empezamos a pushar Empezamos a ganar Un poco más de espacio Fíjense que aquí También el shaker Está comprando los centros Los wars Muy bueno el trabajo Del shaker Este jinso Perfecto para la ocasión Y también Está poniendo los wars Y los centros Pero como les digo Ahora también Fíjense que aquí El baratron Entra Básicamente Muy mal parado Ahí También Aquí Los centros Fíjense El furion activó Su lotar No importa Básicamente Lo podemos matar Ahora también La resistencia de estado Que tiene el baratron Con su segunda Lo hace Lo hace muy muy fuerte También Fíjense que aquí También Activas lo que es Su poder Este 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 Dazzle También su lotar También No importa Porque todos Estamos cargados De centris Fíjense Aquí mi centris Yo tengo dust De todas formas Muy bueno Con este item Que otro Con este Héroe Que otro item Te puede sacar Básicamente Unas grebas Son muy buenas También con este Héroe Otro item Que también Te puede sacar Es una pipa ¿Por qué? Porque la pipa Te da regeneración En área Básicamente Aquí también Activo lo que es Mi ulti Fíjense Que también Cura bastante Lo que es el ulti Pero no lo puedo Salvar De todas formas Incluso lo intento Buffear con lo que es Mi medallón Mi medallón Mejorado Que es emiciar Básicamente A lo que es Este 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 troll De todas formas Igual Ahora fíjense Que también Ya mata Bastante rápido El cetro azul Básicamente Con el void Es muy muy bueno Esta es una armación Tipo torneo He visto esta armación Bastante En lo que son Los torneos Entonces Muy muy bueno También Por ejemplo Lo que es Este 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 Bristolback Ya se ha sacado Muy bonito En contra El daño Smashing O sea que Con este item No le va a bajar Mucho Lo que es El dazzle Con este item Tampoco Porque también Te da armadura Y también Este item Es bueno Para lo que es El vara O para lo que es Los orchids Que se han sacado Básicamente El dazzle Y lo que es Este Este Furium Entonces le va a servir Mucho El tarrasque Obviamente Es muy muy bueno Para el héroe de fuerza Y también Para tanquear Entonces Eso básicamente Dejamos Lo que es Este El cerdito Que se vaya adelante Normal Fíjense Pero aquí Hace un poco mal En darle La 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 cara Mejor dicho Debería darle la espalda Aquí fíjense Que también Activa lo que es La manta El manta Ha sido muy buen item En esta partida Fíjense Que yo estoy bien posicionado Incluso tengo lo que es Mis dos panditas Utilizan los pandas Básicamente También No te olvides Estas Aumentan velocidad De ataque Mataron a nuestros pandas Más que todo Porque el dazel Hace mucho daño Smashing En área Entonces pues Eso también Nos perjudica a nosotros Fíjense que aquí El void Mata fácilmente A lo que es Este Este troll Que también Estaba sin ulti Básicamente Sin ulti El troll Contra el void No se va a parar Porque está muy muy armado Tiene ya sus items Incluso ya no va Ni siquiera va a misiar Fíjense que aquí Lo mata de unos cuantos golpes Apenas A lo que es Este Este void Aquí he pasado un poco Perdón por ese Por ese corte Hubo un poco De lag Pero ahorita Estamos de vuelta Ahora si también Por ejemplo Si seguimos jugando Perdón por esos cortes Por esos pequeños lags Pero bueno Seguimos Ahora también Seguimos con la explicación Ya que murió nuestro void Ya es Es momento de ir Para atrás Nada más Obviamente Trata de ver Si es que hay War por aquí Por ejemplo Aquí ya tengo Lo que son mis Guardias Graves Para poder disiparme De algunos efectos Como por ejemplo La primera del Dassel También incluso Su ulti Su ulti Como saben Ya te quita armadura Con este item También te vas a poder Disipar De ese efecto Incluso me parece Que el Orchi También lo disipa Entonces muy muy bueno También Aparte de eso También me va a dar Más regeneración de mana Más regeneración de vida Y pues eso Básicamente Muy bueno Este item También con el Holy Night Shen Ahora también Otro item Que te puedes sacar Es una Glimmer En caso de que Por ejemplo Ya tu Bristol Bag Tenga una pipa Una pipa En este caso Lo que puedes sacar Es una Glimmer Con este herbe Te va a servir Un montón Ese item Porque el siempre Va a estar atrás Va a estar Más que todo Dando cobertura A lo que son Tus Los aliados Mejor dicho Es por eso Que hemos sacado Estos items Fíjense Una pipa Lo que son las grebas Lo que es Por ejemplo Un medallón Más que todo Para dar cobertura Yo nunca estoy adelante Si se han fijado A menos las veces Que me han matado Han sido porque He estado bastante adelante Si se han fijado También De ese punto Que yo siempre Voy a estar atrás Voy a estar dando Lo que es El Meccans Bueno Aquí ya lo convertí En una Guardian Graves Lo que es el Ul Lo que es Por ejemplo La regeneración Fíjense que tengo Un montón De regeneración De vida aquí Y junto Y junto A lo que son Mis aliados Por ejemplo O a lo que son Mis criaturas dominadas También Va a hacer mucho 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 impacto La regeneración De vida Entonces es bastante bueno Ahora también Lo que es Ya el El Bristol Bag Ya sabe que todos Tienen Lothar Ya también se saca Lo que es Su gema Ese es muy bueno Siempre la gema Normalmente lo carga El tanque Porque si es que Lo carga en posición 5 Posición 4 Van a morir muy fácil Y la gema se puede perder De todas formas Aquí está perfectamente Fíjense que aquí Eso es bueno Ahora también Ya el 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 troll Se pone a pegarme a mi Yo tengo la evasión Con este item Entonces este item Es perfecto Para la ocasión También En este caso El El troll aguanta Por lo que está Activado su ulti Pero ya Muere fácilmente Por los stuns Por el mismo stun Que también incluso Causa su Su tercera De lo que es el void E incluso Mi primera Que aumenta La velocidad de movimiento Hace pegar un montón Ahora también Seguimos Fíjense que aquí Lo que es el baratón Está tratando de pushar Aquí Un poco De lo que Podrías hacer Con el holy night chain Por ejemplo Si es que Tu aliado Quiera defender Por ejemplo Pero no tiene Por ejemplo Una travel boots O lo que Por ejemplo Como este Shaker Que quiere ir a defender Lo que es aquí Puede ir a defender Tranquilamente Y con el chen Con su segunda Ustedes saben Que puedes traer A los aliados O a tus criaturas Incluso Puedes traer A tus aliados En este caso Si es que Por ejemplo El va a defender Tranquilamente Fíjense Aquí El activa Lo que es Su jinso La resistencia de estado Lo va a ayudar De todas formas Y fíjense Que cuando ya termina De defender Ya incluso Yo puedo traerlo En este caso En este punto No lo voy a traer Todavía Porque el necesita Defender incluso Estas líneas Pero bueno De todas formas Ya empezamos A tumbar Todo esto Lo que es Las tier 1 Las tier 3 Y lo que son Las barracas Entonces Eso es bueno Nos conviene Aparte ya Con nuestro void Bastante armado Incluso Incluso Con la reducción De cooldown Que tiene Lo que es Un time walk Basta regenerarse Cada rato También El furion Si se fijan Me va a buscar A mi Fíjense Que aquí Ya Tengo la evasión Incluso Tengo la resistencia Mágica Para su Worksheet No me va a poder Matar Incluso Tengo Lo que es Estas grevas Para que Me de la regeneración De vida Que tal vez Necesita En algún punto Ahora también Bufeo Lo que es Por ejemplo Mi Locuro Con mi ulti Incluso Le Ayudo Básicamente Con todo lo que Tengo Ahora también Eso es Básicamente La regeneración Fíjense Con las grevas También La regeneración Se amplifica Fíjense Que también Este void Cuánta regeneración Tiene Y eso Que no tiene Ítens De tanta regeneración Solamente El battle Fury Y fíjense Que cuando se aleja De mi Ya tiene Este 15 De regeneración Cuando se vuelve A acercar a mi Fíjense Que tiene ya Incluso 20 30 Cerca A lo que es Esa cantidad De regeneración Fíjense Que aquí Ya llega 30 Incluso Yo aguanto Lo que es Este void A este troll Perdón Un sub Porque aguante Un troll De todas formas Está bastante bien No me voy a poder matar Tengo la armadura Fíjense 25 de armadura Incluso Tengo un talento De armadura Que me da Más 7 de armadura Entonces No me voy a poder matar Fácilmente Ninguno de ellos Porque es un golpe Magia Ya estoy preparado Para todo Básicamente Entonces Eso es Más que todo Ahora también Ya podemos Tumbar Podemos hacer Lo que queramos En este punto Porque la partida Ya está GG Bueno En este caso Ya la partida Ha terminado Espero que les haya gustado La partidita Que hayan aprendido Usar lo que es El Holy Night Chain Muy buen héroe Dependiendo Como les dije De que De como lo utilizas De que posición Lo juegues Eso es básicamente El problema Que hay en RGC Básicamente Porque Tu vas a necesitar Esas cosas Saber esas cosas Para poder jugarlo Y normalmente En RGC No se juegan Por posiciones O esas cosas Entonces Eso básicamente Los talentos Como ya les dije Más que todo Al talento de oro A lo que es Al talento De lo que es También La armadura En este caso Si es que Tienes héroes Que pegan bastante Te va a servir mucho Fíjense que Las asistencias Que tengo Tengo la mayor cantidad De asistencias Posibles En este juego Tengo muy pocas muertes Para hacer un support Y para lo que es Un posición 5 Tengo muy pocas muertes Y para también He tenido algunas kills Y más que todo Le soportaba bastante bien A lo que es este boy Que ha tenido Muy buen timing De ítems Muy bueno el boy También Resaltar el trabajo De cada uno de ellos Ha jugado bastante bien Entonces pues Eso básicamente Espero que les haya gustado La partidita Que hayan aprendido A jugar este héroe Que es muy bueno Y que lo utilicen Más que todo Para sus rankings En RGC Espero que suban sus puntitos Que les vaya muy bien A sus games Y pues no olviden Suscribirse Darle like al video Y dejar un comentario Si es que les gustó El video Como lo arman ustedes O si es que han jugado Alguna vez a este héroe Si es que les resulta Difícil Más que todo Esas cosas Entonces pues Hasta la próxima Y hasta el próximo video Chao Chao